El hundimiento del Britannic, el hermano del Titanic que se hundió en la Primera Guerra Mundial. En la actualidad resulta extraño que alguien desconozca la trágica historia del hundimiento del Titanic. La película del famoso director canadiense James Cameron se encargó de fijar en la memoria colectiva a este siniestro. Pero lo que pocas veces se difunde con la rapidez con la que se habla del Titanic es que la compañía naviera dueña de este famoso buque trasatlántico, la Wirestar Line, tuvo a su disposición una embarcación mucho más grande y rápida que a pesar de sus mejoras en diseño, lamentablemente correría con la misma suerte de su hermana. Se trata del trasatlántico Britannic, el cual apenas se encontraba en su fase inicial de construcción en el momento en el que el Titanic se hundió esa fatídica madrugada del 15 de abril del año 1912. Se cree que originalmente la lujosa embarcación llevaría por nombre Gigantic, y se tenía pensado que con el Titanic y el Olympic, el primero de los buques hermanos construidos formase un trío de barcos únicos destinados a pertenecer a la clase Olympic. Los nombres de las embarcaciones posiblemente aludían a las tres razas mitológicas más importantes de la antigua Grecia, los olímpicos, los titanes y los gigantes. Así fueron diseñados especialmente para ser los trasatlánticos transportadores de pasajeros más grandes, lujosos y modernos de ese momento. Pero, ¿en qué mejoró su diseño después del naufragio del Titanic? ¿Cuántas travesías hizo? ¿Su hundimiento fue igual de grave que el del Titanic? En este video responderemos a estas y otras interrogantes acerca de la historia que actualmente se conoce de la creación y misterioso hundimiento del Britannic. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Concepción y Construcción A siete años de haber comenzado el siglo XX, el director general de la Wild Star Line estaba decidido a hacerle la competencia a la empresa naviera rival, Cunard Line. Su plan consistía en tener en su poder el trío de trasatlánticos más grandes jamás antes visto, que rivalizarían con los Lusitania y Mauritania de su competencia, pero no en velocidad, sino más bien en términos de inmensidad, lujo y seguridad. La construcción del primero de estos trasatlánticos, el Olympic, comenzó en 1908, tan solo a un año de haberse ideado el plan, y luego, en 1909, empezaría la construcción del Titanic. El 30 de noviembre de 1911 fue colocada la primera placa de la quilla del Britannic, pero la construcción del barco se alargó después del desastre del Titanic al año siguiente. Se suponía que el buque más grande del mundo de ese momento estaba a la vanguardia de la ingeniería marina de la época, y era un ejemplo de tecnología moderna. Sin embargo, se terminó hundiendo en su viaje inaugural en un desastre que se cobró la vida de poco más de 1.500 personas. No pasaría mucho tiempo para que se demostrara que la disposición de los amparos transversales internos del Titanic era inadecuada, de manera que es muy posible que se convirtiera en una de las causas por las que no pudo maniobrar para evitar impactar con el iceberg. El reto para la construcción del Britannic Mejoras en el diseño El desastre del Titanic fue un duro golpe no solo para la White Star Line, sino también para Harlan and Wolf, el astillero responsable del diseño y construcción de los trasatlánticos de la clase Olympic. La White Star Line decidió que se necesitaba de acciones drásticas para restaurar la confianza en sus trasatlánticos. La construcción del Britannic tan solo había llegado hasta la parte superior del tanque en el momento del hundimiento del Titanic, y se suspendió por un tiempo mientras se le hacían revisiones importantes al diseño. Para el Britannic se tenía pensado originalmente un diseño muy similar al de sus barcos hermanos de la clase Olympic, pero como consecuencia del hundimiento del Titanic, se le realizaron varios cambios de último momento. Entre esos cambios estaban a aumentar la manga del barco a casi 29 metros para permitir un doble casco a lo largo de las salas de máquinas y calderas, y así elevar 6 de los 15 mamparos estancos hasta la cubierta B. Se agregó una turbina para compensar el aumento de tamaño del barco y se le mejoraron los compartimientos estancos centrales, lo que en teoría permitiría que el barco se mantuviese a flote aún teniendo 6 compartimientos inundados. El mayor cambio visual externo del nuevo diseño del Britannic fue la instalación de grandes pescantes en forma de grúa, impulsados por un motor eléctrico para que fuera capaz de lanzar 6 botes salvavidas a la vez. En total se pensaba tener 8 juegos de pescantes almacenando barcos salvavidas, pero al final solo se instalaron 5, y la diferencia se compensó con barcos lanzados por pescantes tipo Welling, que eran operados manualmente como en el Titanic y el Olympic. Los pescantes del Britannic eran los más grandes jamás construidos hasta ese momento, y su altura les dio un espacio horizontal considerable sobre el costado del barco. Con este nuevo diseño se podían liberar todos los botes salvavidas, incluso si el barco desarrollaba una escora, que es la inclinación lateral que sufre un buque y que generalmente es causada por la fuerza del viento o el adhiamiento de la carga. De hecho, para evitar una posible escora, varios de estos pescantes se colocaron frente a los embudos del barco. En total, el Britannic llevaba 48 botes salvavidas y cada uno tenía capacidad de transportar al menos 75 personas. Por lo que haciendo un par de cálculos estimaba que había capacidad de salvaguardar la vida de unas 3,600 personas. Esta cantidad estaba muy por encima de la capacidad máxima del barco, que era de 3,309. Era Gigantic, el nombre originalmente escogido. Si bien es popular la idea de que el verdadero nombre del Britannic originalmente sería Gigantic, el administrador de archivos e historiador de Harlan and Wolf, Tom McCluskey, llegó a declarar que no había ninguna referencia oficial al uso o siquiera propuesta del nombre Gigantic para el tercer y último hermano de la clase Olympic. De hecho, el libro de pedidos de Harlan and Wolf contiene una referencia a Britannic desde el 28 de junio de 1911, lo que indica que si este tercer barco alguna vez se llamaría Gigantic, ya se había decidido el cambio del nombre mucho antes del hundimiento del Titanic. Aunque la Wild Star Line y el astillero Harlan and Wolf siempre lo negaron, muchos en la actualidad siguen afirmando que el barco se llamaría Gigantic y no Britannic. Una de las razones que alegan es que en varios de los periódicos estadounidenses del año 1911 indicaban que se realizó el pedido Wild Star Line para un trasatlántico de nombre Gigantic y que fue debido a la infame tormenta mediática que se creó como consecuencia del hundimiento del Titanic, que los responsables del último buque de la clase Olympic eligieron cambiar el nombre por uno menos arrogante. También hay quienes afirman que el nombre Britannic se escogió cuando el barco pasó a ser buque hospital porque era mucho más apropiado para evocar el patriotismo británico dentro del marco de la Primera Guerra Mundial, pero a razón de la verdad nunca se confirmó del todo lo del supuesto original nombre. El Britannic nunca hizo una travesía comercial. Una vez completada la construcción del nuevo trasatlántico, el Britannic fue oficialmente votado el 26 de febrero de 1914 y estaba programado para iniciar su servicio comercial al año siguiente, es decir, en el año de 1915. Sin embargo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial hizo que los planes se frustraran y se mantuvo fuera de servicio hasta que fue requisado por el gobierno británico para ser usado como barco hospital en 1915. El Britannic pasó a ser el buque hospital más grande del mundo. Ahora que el Britannic funcionaría como un barco hospital, fue repintado de blanco con grandes cruces rojas y una franja verde horizontal, y se le añadió el acrónimo de HMHS, His Majestics Hospital Ship, o el barco hospital de su majestad. Aunque sabemos que el Britannic no se construyó para ponerse en servicio de la Royal Navy y fue solo requisado en el servicio del almirantazgo, lleva a pensar que su designación como barco hospital de su majestad puede tratarse de un error, ya que no fue comandado por un oficial comisionado de la Royal Navy, y tanto su tripulación como capitán pertenecían más bien a la marina mercante. Charles Alfred Bartlett sería quien lideraría el barco como su capitán. Este hombre era todo un veterano de la Wide Star Line y gozaba de una reputación de sereno y precavido. Además, era conocido por sus compañeros como el Iceberg Charlie, debido a su capacidad de prever icebergs. Siempre prefirió las largas distancias con tal de evitarlos. El capitán estaba consciente de los peligros que presentaba la agresiva flota de submarinos alemanes, puesto que a pesar de que, en teoría, estaba protegido por la Convención de Ginebra por tratarse de un buque hospital, esto nunca era una plena garantía. Las minas eran otro potencial peligro, ya que no iban a diferenciar entre buques de guerra y buques no combatientes. Adicional a esto, los alemanes sospechaban que algunos, o incluso todos los barcos hospitales de sus enemigos, estaban siendo usados como transportadores de tropas, por lo que plantaron minas a lo largo de las rutas más transitadas, y varios submarinos estaban al acecho para torpedear a cualquier buque sospechoso. A pesar de todos estos peligros, los que viajaban a bordo del Britannic tenían muchos motivos para sentirse tranquilos, debido a que, a pesar de su inmenso tamaño, el barco mantenía una velocidad de servicio de 21 nudos y podía ser más rápida si era necesario, superando en velocidad a cualquier submarino de la época. Además, gracias a que el revestimiento interior era impermeable y ocupaba casi dos tercios de la eslora del barco, los motores y las alas de calderas estaban bien protegidos, y el sistema de bombeo permitía vaciar cualquier compartimiento mediante una válvula situada muy por encima de la línea de flotación. Los mamparos estaban destinados a mantener a flote al barco aún con seis de sus compartimientos inundados, por lo que en teoría se necesitaría más de un torpedo para lograr hundirlo, y en el improbable caso de que se hundiera, habría un asiento en un bote salvavidas para todos. Para cumplir con su nuevo propósito, se instalaron alrededor de más de 3.000 camas y se modificaron varias salas para que funcionasen como quirófanos, como el comedor y la sala de recepción de primera clase. Las áreas comunes de las cubiertas superiores se transformaron en habitaciones para los heridos, y las cabinas de la cubierta B servirían para albergar al equipo médico. El puente inferior se utilizó para acomodar a los heridos leves. El equipo médico se instaló en el barco el 12 de diciembre del año 1915. Su servicio en la guerra El Britannic emprendió su viaje inaugural el 23 de diciembre de 1915, desde Liverpool en Inglaterra hacia la isla griega de Lemnos. Una vez allí, nuevamente regresó a Inglaterra y llegó el 9 de enero al puerto de la ciudad de Southampton, justo de donde el Titanic había zarpado años antes. Luego de realizar con éxito dos viajes posteriores, fue liberado del servicio de guerra en junio de 1916, pero su libertad no duraría mucho, ya que tan solo dos meses después fue nuevamente registrado por el gobierno británico. Su hundimiento Sería durante su sexto viaje en el mar Mediterráneo que sucedería la tragedia. Alrededor de la medianoche del 17 de noviembre de 1916, el Britannic pasó por Gibraltar y en la mañana atracó en Nápoles para su parada habitual de carbón y reabastecimiento de agua. Sin embargo, una tormenta lo mantuvo en Nápoles hasta la tarde del domingo 19 de noviembre. En la mañana siguiente, las tormentas habían amainado y pasó por el estrecho de Messina sin problemas. Durante las primeras horas de la mañana del martes 21 de noviembre, el Britannic se encontraba navegando a toda velocidad hacia el canal de Kea. En realidad, se dirigía, sin saberlo, a su perdición. Luego de la habitual misa de mañana ofrecida por el reverendo John Fleming, uno de los capellanes del barco, se sirvió el desayuno. Entre las personas que se encontraban desayunando estaba Violet Jessop, quien sorprendentemente había trabajado en los dos buques hermanos del Britannic. Esta mujer había sobrevivido a un accidente a bordo del Olympic, que dejó al barco fuera de servicio un buen tiempo, y también a la tragedia del Titanic. Irónicamente, estaba a punto de sufrir otro momento lamentable, a bordo del último de los trasatlánticos de la clase Olympic. Según fuentes oficiales, fue a las 8.12 de la mañana del 21 de noviembre cuando se escuchó una fuerte explosión que sacudió toda la embarcación. Muchos a bordo llegaron a pensar que el barco había golpeado a un bote más pequeño, pero aunque hasta la fecha no se tiene claro lo que realmente sucedió, circulan muchas teorías de lo que pudo originar la explosión. Lo más probable es que se tratase de una mina, ya que el día estaba despejado y ninguno de los vigías había logrado divisar algún submarino que hubiese podido atacarlos o algún barco con el que hubiesen podido colisionar. El Britannic se estaba lamentablemente inundando, y el capitán Bartlett cometió un error al decidir aumentar la velocidad en un intento de acercarse a la isla de Kea para al menos hundir el barco en aguas poco profundas. Esta acción solo aceleró la inundación de los compartimientos delanteros, aumentando aún más la inclinación del barco, y peor aún, al estar en movimiento, no era seguro bajar ninguno de los botes salvavidas, y dos de esos botes fueron liberados al costado de Vabor sin permiso y lamentablemente fueron absorbidos por las hélices que giraban a gran velocidad, destruyéndolos y matando a varios de los que lo habían abordado. Violet Jessup pudo saltar al agua antes de que las dos pequeñas embarcaciones fueran arrastradas por las hélices, pero la succión la atrajo hacia abajo, y mientras luchaba en un intento de nadar hacia la superficie, su cabeza golpeó la quilla de uno de los barcos y comenzó a hundirse de nuevo. A pesar de todo, logró ascender a la superficie y posteriormente fue trasladada a otro de los botes salvavidas. Años después descubriría que su cráneo se había fracturado debido a ese golpe. Tras darse cuenta de su error, el capitán ordenó que se detuvieran los motores, y se empezaron a bajar los botes salvavidas, aproximadamente una hora después de la explosión. Todo lo que quedaba visible del Britannic eran cuatro de las chimeneas más grandes jamás construidas, 35 botes salvavidas y decenas de nadadores en un mar lleno de escombros. Los sobrevivientes y las víctimas mortales La llamada de socorro del Britannic fue respondida, y aproximadamente a las 10 de la mañana, varios barcos habían llegado al sitio del siniestro, y empezaban a recoger a los supervivientes. Se salvaron 1.035 personas, 652 tripulantes, 306 Royal Army Medical Corps y 77 enfermeras. Entre las que se encontraba Violet Jessop, 30 personas se reportaron muertas y 21 gravemente heridas. En comparación con lo sucedido con el Titanic, el rescate del Britannic fue relativamente sencillo, debido principalmente a tres factores. El primero fue que la temperatura era más tolerable gracias a que era de mañana. El segundo factor fue que había más botes salvavidas disponibles, y el tercero y último fue que la ayuda estaba mucho más cerca, y la primera llamada de socorro solo necesitó dos horas para llegar al rescate en comparación con las más de tres horas que tuvieron que esperar los supervivientes del Titanic. En la noche de ese mismo día, la mayoría de los supervivientes se habían distribuido de forma segura entre los barcos británicos y franceses anclados en la bahía de Salamina. Las enfermeras y la mayoría de los oficiales fueron alojados en dos hoteles locales, y cuando se hizo el recuento final de supervivientes, el resultado pareciera ser un milagro. Y es que de las más de mil personas a bordo, solo 30 habían perecido. La mayoría de estas víctimas mortales eran pasajeros de los dos barcos salvavidas que habían sido destrozados por las hélices del Britannic. Hasta el presente, muchos expertos concuerdan que si la explosión hubiera ocurrido en cualquier otro momento distinto a la mañana, la lista de víctimas habría sido mucho más larga. Incluso se dice que el siniestro ocurrió en un momento favorable, ya que si hubiera sucedido, por ejemplo, en el viaje de regreso, donde se estimaba que estarían a bordo más de 3.000 enfermos y heridos, habría sido una catástrofe a escala del Titanic, o quizá peor, con un número alarmante de muertos. Muchos miembros de la tripulación insistieron en que habían sido torpedeados, pero no hubo informes de que se hubiera arrojado agua al impactar, y ningún submarino se atribuyó el mérito del hundimiento del trasatlántico, incluso después de acabada la guerra. Después de la guerra y legado del Britannic. Ni el naufragio principal ni el campo de escombros a su paso dejaron clara la razón del hundimiento del Britannic. Hasta la fecha, todavía se mantiene en continua controversia y debate. De igual forma que sucede con el Titanic, existen diferentes teorías de lo que pudo haber hundido al último y más grande trasatlántico de la clase olímpic. A pesar de la fuerte evidencia circunstancial de que fue una mina lo que causó el daño inicial, muchos sobrevivientes juraron que vieron la huella de un torpedo antes de la explosión. Los restos del Britannic fueron encontrados en 1975 por el francés Jacques Cousteau, investigador y biólogo marino. Si bien un ancla de mima proporcionaría evidencia física concluyente de minas en el área, actualmente sigue sin haber una evidencia física de esto, por lo que el misterio aún está enterrado bajo los restos del naufragio, el cual se puede encontrar entre las islas de Kea y Macronizos, a una profundidad de aproximadamente 120 metros, fuera del alcance de la mayoría de buceadores aficionados. Pero la profundidad no es la única barrera para quienes no sean buzos altamente experimentados. Cualquier persona interesada en visitar los restos del Britannic necesita primero de la aprobación del autor y cineasta británico Simon Mills, ya que éste compró el naufragio en 1996 por 15.000 libras esterlinas. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles obligó a los alemanes a entregar algunos de sus trasatlánticos como compensación de guerra. Dos de ellos fueron entregados a la White Star Line. El Bismarck alemán fue rebautizado como Majestic y sustituyó al Britannic. El hermano del Britannic, el Olympic, sobrevivió a la guerra y fue tremendamente popular en el servicio de transporte entre Southampton y Nueva York en la década de 1920. La White Star Line nunca más se sintió capaz de pedir una embarcación del mismo tamaño gigantesco de la clase Olympic, y de hecho, Britannic se mantuvo como el trasatlántico británico más grande construido hasta el advenimiento del Queen Mary, propiedad de la Cooner Line. La guerra truncó los planes originales que se tenían para el Britannic, y sin haber entrado nunca en el servicio comercial, su hundimiento tampoco llegó a gozar de la misma notoriedad que su barco hermano, el Titanic, logró. Su nombre fue reutilizado por White Star Line cuando puso en servicio al MB Britannic en el año 1930. De hecho, ese es el último en enarbolar la bandera de la compañía, disuelta en el año de 1934. Si bien este enorme trasatlántico no obtuvo la fama mundial que el Titanic, ni tampoco pudo estar en servicio la cantidad de años que el Olympic, aún es recordado por muchos aficionados como la última de una grandiosa línea de trasatlánticos, y merece más atención de la que recibió en su momento, debido al noble papel que cumplió en la guerra. En lugar de aristócratas y magnates, transportó innumerables almas, muchas de ellas condenadas a una vida de discapacidad. En vez de lujo y opulencia, ofreció un refugio necesario en tiempos difíciles y de cambio. El misterio de su hundimiento es, sin duda, una de las cosas que hace más interesante su historia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el hundimiento del Britannic, el hermano del Titanic. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.